Me están tirando y parece broma Yo ando bebiendo pura corona Ando más chueco que Maradona Saben que yo les pateo la dona De la calle tengo mi diploma Su rima es muy pobre que a nadie impresiona Tengo el trono, tengo la corona Todos tiemblan cuando el J-Weso se asoma Lo que digan ya no me preocupa Doña María dentro de una juca Son piratas, son pura fayuca Quítese que llego el que machuca Traen sabor pero no traen la pulpa No he encontrado el primero que escupa No hable mal si luego me desnuca Tienen celos igual que viruta Jimmy dijo súbete el nivel Pan comido siempre pa' Miguel Treinta a treinta puro perro fiel Está chingón y pa' ti no hay pastel Yo soy feo pero como bien Pura mami que huele a Chanel Te tumbamos torre de Babel No la cagues si no trae papel Ya me expandí, ya no me paran, soy viruchino Me tienen miedo, tengo más líneas que el alpachino Donde tú pisas yo dejé huella y hice el camino Muchos billetes, vale la tráquea de este asesino Soy el jefe y soy el jefe y soy el jefe y soy muy efectivo Siempre mido todo lo que digo Tienen cuernos pero no de chivo Dos montañas estilo alpachino Como Cristo brindamos con vino Por va y for ando todo camino Vale oro hasta lo que orino Me distingo como tigre albino Peligroso como virus chino Ando coco pero no cristino Cantan pura mierda o yo ya no coordino Voz como arma de grueso calibre Llego yo y se nota que no sirven Rey del trap aquí lo hago visible Aparezco y los vuelvo invisibles Mucho volteo no aguanto el fusible Tengo el cinto así como el temible No me llamen que cantan horrible Nuestros genes no son compatibles Ya me expandí, ya no me paran, soy virucino Me tienen miedo, tengo más líneas que el alpachino Donde tú pisas yo dejé huella y hice el camino Muchos billetes, vale la tráquea de este asesino Ya me expandí, ya no me paran, soy virucino Me tienen miedo, tengo más líneas que el alpachino Donde tú pisas yo dejé huella y hice el camino Muchos billetes, vale la tráquea de este asesino Coronavirus